Ahora quiero escuchar bien fuerte, el grito de todas las chicas enamoradas Eliana, canta otra vez Llega de plantitas, muchas tortitas, llena como una flor Su aroma, su depravacidad, respiro y vuelvo a sentir Cuando pasas cerca de ti Muchachita delicada, no me mira ni me habla Yo no tengo lo que quiere, es por eso que no me quiere Muchachita estoy perdido, como encontraré mi destino Te perdonas por ser pobre, solo tengo un corazón que no te amore ¡Están así! ¡Ahhh! ¡Puta aire! ¡Aquita Mel defra! ¡Vos! ¡Vamos, vamos! ¡Están viviendo, no se quiere señores! ¡Que se hagan todas las chacañadas, que vayen todas las chacañadas señores! ¡Dulcer hasta tu ex macho! ¡Dulcer hasta tu ex macho! ¡Dulcer hasta tu ex macho! Allá en campos formoseños entre zarzas y zarandí Chañarales y curupimas peleando vivir a un loro Hasta que un día en mi moro escaseador y ligero Me metí por un estero hasta que al fin lo encontré Un grito le pegué, cara y torres le salió fuerte Como probando la suerte mi frente le descargué A las cuarentas me rindé y empecé a echar la trenza Sentí una alegría inmensa, no es como derrotado Para mi mar reciclado se me ha sojado las pampas No la sacarás zaranda todo mal acostumbrado Nunca te habían castigado por el temor a tus pampas Hoy que llega tu estampa tan vegetaria y costera Sin hacer fuerza en el brazo prendido de mi asidera Se va queriendo que salgan de todas las chanqueñas señores Y seguimos en el chanque como dicen la queremos ¡Japuque! 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 ¡A la barra de la milita! ¡Amigo Franco, el gente de la ciudad! ¡No se quede, no se quede, señores! ¡La familia flor de los palos de libertador! ¡Japuque, señores, no se quede! Muchos años han pasado y vos se van perdidas Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una vaina en este lado encostada en la tranquera Era una flor quinchañera que me cae en las cuaderas Oh, ralteo, mi viejo amigo, tus huesos blanqueando están Y mi viejo es lo que se van, vamos a hacer buenas sancenas ¡Sancenas, sancenas, 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 sancenas Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, choc, 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 choc ¡Un fuerte aplauso, señores! Gracias, choc, querido Es que han bailado de mar, de mundo chico París, calofado, parís, genial